No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo Cíguelo Cíguelo Bebby agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Amén Y Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!